Hola, que nos ha pasado. ¡Está vamos! ¡Esta es música! ¡Aquí lo llevamos! ¡Sabor! Esa queda, no te lo es el mico. ¡Todo abrazo! ¡Está vamos! Organización de cómicos, La raza loca, para el dar al fin al bomber, para el piloto y amado, cuando comimos el coche, para el liga chumí, para el voto rojo, para el guilas, para el urmigo y el jique, hoy con los warmen rojos, Naciones Unidas, caipones, reyes y chumos, las niñas reci, esta maravilla, de parte de sus amores rojos, toda la gente notosa, siempre con estela en los barrios. La raza loca, aquí no hayamos, para que no se vean con el malo, el malo, un carito, oye como se dice, el malo, un sabor, el mejor angelito, para decir metálicos, toda la gente notosa, toda la super patata de los caipas, Hoy son trece, toda la calle trece, los malditos tíos, una raza loca, y se besó de regalo, para el filo, para el choco, donde ocurren los ladrinos, pero no, para el ver, para el choco, el ver, la sien que tome, toda la raza loca, y la raza loca, y la raza loca. Para el choco, el marzo maternista, la paz loca, y la raza loca. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, 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 chao!